Eh, je 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 y qué, pas chị hablar, bienvenidos o no oye bienvenidos a un nuevo blog donde hoy, como estáis viendo, ya en el título, en la miniatura, lo están viendo en todas partes. y hoy presento mi nuevo equipo de Clubes Pro para la VFO. sí, es un proyecto en el que llevo trabajando en las dos, tres últimas semanas, vale? Y de verdad, tenía muchísimas ganas, de decirlo, de... de hacer un vídeo, de...de contároslo... y de que podáis participar también en él. porque si tu osotros vais a poder participar en esto, en este equipo Thunder Griffin, sí, va a ser el equipo Va a ser mi equipo de clubes pro Para la UFO este año, esta temporada FIFA 19 Venía ya avisando en los últimos directos, en las últimas semanas De que iba a haber algo de clubes pro este año Y toma, esto es lo que va a haber De clubes pro, voy a tener mi propio equipo Vale, y quiero que vosotros Participéis en él, quiero que vosotros Estéis en este equipo, forméis parte De este equipo, vale La idea es hacer el equipo con mis amigos De hecho, ellos van a estar en el equipo también Pero Necesitamos gente, necesitamos Más gente, vale, para ese equipo Y esa gente, esas personas Que se van a unir al equipo, que quiero que se unan al equipo Vais a ser vosotros, vale, así que todo el que Tenga una PS4 Todo el que vaya a tener FIFA 19 Y todo el que le guste el clubes pro Tendrá la oportunidad de participar En este equipo, vale Y nada más Os voy a presentar el equipo Y nada, es que os voy a presentar El equipo, tío, estuve las últimas semanas De FIFA Grabando muchísimas Muchísimos partidos, ¿no? Muchísimas jugadas Y vais a ver ahora, pues Una recopilación de goles De nosotros seis, vale Somos seis De momento en el equipo Y por eso Necesito que Os unáis Más de vosotros Ahora os explicaré Cómo meteros en el equipo Os explicaré todo Pero primero os dejo con las jugadas Con los goles Que de verdad Brutal Brutal Silent night's recalling you A souvenir of what it could be Pieces of my mind are yours I forgot to pause and miss it I pretend that we are okay Like nothing's ever broken And I pretend that we are dancing Like the nights are never ending And I pretend that we are dancing 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Hay un Twitter de Thunder Greenfields Lo tendréis en la descripción, también un canal de Twitch Y por supuesto también un canal de Youtube Por eso os decía que igual No me iréis jugando clubes pro en otros canales Además, y es por eso, porque vamos a tener Un canal para el equipo, ¿vale? Ya veremos, ya veremos, ya iremos viendo Cómo va todo esto, pero bueno Tenemos Twitter, Twitch y Youtube, que seguramente Lo tendréis todo en la descripción ¿Qué más? Además de esto tenemos, pues vamos a tener Un canal de Discord, ¿vale? Un canal de Discord, donde vamos a poder Hablar, donde vamos a Hablar sobre las convocatorias Y para los partidos, pues usaremos el chat de bot ¿No? Evidentemente Es que en la Play sabéis que hay un límite de 8 personas Y además, funciona bastante mal cuando hay Mucha gente ya en el chat de Play, y es por eso que tenemos esto de Discord Discord es una aplicación, la podéis tener En el ordenador, la podéis tener en el móvil Si os es más cómodo para los partidos tenerlo en el móvil que en el ordenador Pues mejor, lo tenéis en el móvil Y aquí, pues, podemos hablar Del equipo, podemos hablar de los partidos que tenemos Podemos hablar de De tonterías, de lo que sea De lo que sea, podéis preguntarme cosas del canal Si queréis también, ¿por qué no? Y también tendremos Dos canales de texto, ¿vale? Como estáis viendo, tendremos el canal de Thunder Griffins Para hablar de lo que queramos Y tendremos otro canal de convocatorias, ¿vale? Esto que he puesto aquí es un ejemplo ¿Vale? Digamos que esto es, sí, es un ejemplo, sin más, ¿no? Eh, partidos de entrenamiento, domingo 23 a las 11 ¿Vale? Y aquí pongo la lista de jugadores que de momento hay en el equipo ¿Vale? Pues si estás disponible, pones tres stick verdes Al lado de tu nombre O tres, o dos, o los que sean, ¿no? Dependiendo de los partidos que juguemos En este caso son partidos de entrenamiento, pues Tres, por ejemplo, ¿no? Eh, pues que tú eres A ver Vamos a copiar el mensaje Y vamos a poner un miembro nuevo, ¿no? Vamos a poner Don Juan Tenorio Venga, estábamos hablando antes de Don Juan Tenorio Pues Don Juan Tenorio Y lo que haces es poner tres stick verdes Que puedes jugar dos partidos Y el tercero ya sería muy tarde Y no vas a poder jugarlo Pues pues, es una X ¿Vale? Es el ejemplo, ¿vale? Es el ejemplo Según la disponibilidad que tengas Pues pones stick verdes Stick, eh Pones cruces Y si no puedes jugar O lo que sea, ¿vale? Pero esto ya lo hablaremos Con los miembros que entren Pues se informará mejor Pero bueno, ya más o menos Os habéis enterado Dejaré las redes sociales del canal Twitter, Twitch y Youtube El canal de Youtube Dejaré el link a la UFA Para que os registréis Y os metáis en el equipo Y dejaré el link De este canal de Discord Para poder hablar Eh, los miembros del equipo Cuando estemos jugando partidos Así que nada más Creo que está todo visto, ¿no? Espero que os guste la idea Espero que queráis participar Os espero a todos Sin comentarios ahí Diciendo que queréis participar Reventando el video Likes Y estoy deseando Empezar Estoy deseando que llegue FIFA 19 Solo por esto, en serio, eh Lo digo muy en serio Estoy deseando que llegue FIFA 19 Para empezar ya a darle Muchísima caña A Clubes Pro Eh, a participar aquí En la UFO En la Liga Intentaremos ascender De división, por supuesto Muchísimas ganas Muchísimas ganas De FIFA 19 De Clubes Pro Sobre todo De Thunder y Griffin De que empiece este equipo Este, este club Este todo Y, y nada De verdad Espero que os haya gustado el video Eh, sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos Nos vemos a la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!